Meditación curativa al aire libre, esta es una simple y agradable meditación y es efectiva si puede practicarla al aire libre, tal vez en un jardín o parque, puede hacerla sentado o acostado y durante el tiempo que quiera, puede usar un árbol para recostar su espalda, ya que este puede actuar como una entrada o un empalme. Para el intercambio de energía también podría combinar la meditación con la ingesta de una dosis de los remedios que está usando, si es posible siéntese cerca del lugar donde crece la planta o el árbol con que se hace el remedio, por ejemplo si está tomando remedio de roble o haya, siéntese bajo uno de estos árboles. Hay un intercambio natural de energía vital externa entre un árbol, la tierra y el universo y este intercambio es lo que usted necesita para ser consciente de la totalidad y ser parte de ella. En algunas filosofías asiáticas, los árboles son vistos como puertas simbólicas o reales que comunican el cielo y la tierra con sus raíces absorbiendo los nutrientes del suelo y sus hojas extendiéndose hacia la luz del sol y la energía que este da. De hecho Buda logró la iluminación mientras estaba sentado meditando debajo de un gran árbol, el árbol de Bodhi. Los árboles también son vistos como un ejemplo de cómo deberíamos enfocar la vida, creciendo año tras año. Un árbol es fuerte, equilibrado y capaz de cambiar con las estaciones. Se inclina pero no se parte al enfrentar fuertes vientos debido a que sus raíces son profundas y es flexible y adaptable a las fuerzas de la naturaleza. Cuando las condiciones son apropiadas, como en el verano, su velocidad de crecimiento aumenta y en invierno descansa y se recarga. De igual manera usted puede convertirse en un ser espiritual sólido si sus pies están firmemente plantados sobre el suelo y sabe cuándo es el momento de desafiarse a sí mismo y cuándo debe descansar. Escoja un árbol que le atraiga y recueste su espalda en él, con sus pies entre dos raíces y éstas se ven en superficie. Tómese su tiempo para acomodarse y sintonizarse con su entorno. Luego cierre los ojos y lentamente relaje el cuerpo y la mente. Fija el propósito de dar y recibir energía curativa para usted mismo y el mayor bien de los demás. Una vez que haya tomado su remedio, imagine luz dorada o blanca fluyendo en la espiral a través del chakra de la cabeza, la coronilla de su cabeza. Y llenando su cuerpo y mente hasta que se sienta tranquilo y relajado, visualice esta luz entrando a la tierra a través de su chakra base, los pies y descendiendo hacia el centro del planeta. Desde ahí la energía se extiende alrededor de la tierra, tocando a todos los humanos y animales, rodeando pueblos y ciudades y fluyendo luego hacia el sistema solar a través del universo entero y todas las esferas de existencia visibles y ocultas. Crea que todos los seres vivientes son liberados de sus problemas y bendecidos con esta energía curativa, la naturaleza del amor, la compasión y la sabiduría. El principal énfasis de esta práctica es concentrarse en el sentimiento de alegría que surge al creer que usted ha ayudado a los demás. Trate de dejar que su mente se mezcle con un océano de alegría amorosa, permanezca en esta experiencia todo el tiempo que desee antes de trasladar su atención de nuevo al lugar donde está sentado. Esta curación universal es un acto poderoso y compasivo, cuando finalice como siempre dedique su buen karma y si quiere proteja su propio sistema de energía pensando y sintiendo. Estoy completamente bendecido y protegido.